Tu mirada me da Me desfoga y el silencio no se engloba Voy caminando sola a mi bola Y no me importa si me miran y miran Te alejas y te acercas Tomo aire entre mis manos Con tu mirada me devoras Y te me acercas como fiera enjaulada Mírame, quizás me has visto alguna vez Mírame, es tu mirada en mi piel Mírame, ven a mi lado sígueme Mírame, mírame, amor Imaginando un lugar de rosas